El 7 de agosto a la una temprano Estaba la gente entregada a dormir De pronto escuchamos un trueno lejano Sentí tanto miedo que me estremecí A pocos sirenas y gentes que corren Me dicen que algo fatal ocurrió Me salgo a la calle y al ver el desorden Me entero que ha sido una fuerte explosión No sé cómo pudo la suerte pa' cabra Llegar hasta Cali y hacer tanto mal En medio de gritos, de angustia y de llamas Corrí como un loco hasta el sitio fatal Al borde de tanto dolor y de espanto Sepultas quedaron, gentes a montón Los deudos gemían, llorando y llamando Buscando entre ruinas al que se murió 7 de agosto de 1956 Una tragedia inolvidable A mí me ha tocado sentir la desgracia La dura tragedia que en Cali pasó Mi madre vivía tan solo a unas cuadras Y del rancho de ella cenizas quedó Buscando entre escombros hallé su retrato Tan solo un pedazo que el fuego dejó Lo llevé a mis labios, besé largo rato La imagen querida que al cielo voló Queridos hermanos de todo Colombia Llorad con el valle su intenso dolor Que no hayan rencores, odios ni venganzas Y que seamos todos como hijos de Dios Que sirva de ejemplo la hora que amarga Y amemos la patria con celo y ardor Unidos hagamos surgir la bonanza Viviendo felices bajo el mismo sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!